Oye muchacha, que hablas con la nariz y eres pecosa y tiene 20 años y una ambición muy grande y un novio flomero parecido a Nila Esther y una pantalla verde sobre la azul mirada quisiera hacer contigo una película hablada Tentan sobre los árboles los pájaros pintados mujeres con canasta vienen de los mercados aquí construyen, veo los hombres y luces arañas, esqueletos, mapas, vidas y cruces en blancos edificios brillantes ascensores de sótano flamantes suben nuevos rumores y en son ideas veloces que banden Desde el corazón, hasta el cerebro igual que una exhalación. Tienda de cinco y diez, cansados jugadores, columnas de colores en la peluquería. Casas en cuyos largos y oscuros corredores, son de iguales colores las noches y los días más. Y un puerto, un puerto es un paraje bien querido. Allí está la aventura, el recuerdo y el olvido y el ansia de partir que quien no le ha sentido. Un puerto, la taberna sobre el mar, todo llovido. Ay, pero te llego, te digo tu muestra colorada. Que bien no vale un dólar y cincuenta, que siempre se rompe una película blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!